Te cantaba, y te cantaba, y no, no me escuchaba Y te lloraba, y te lloraba, y no, no me compadecías Me volví, por ti, por ti, un inmigrante Era oscuro mi cielo Era negro el océano Agarré mis restos Y en una improvisada Mochila de trapo Busqué mi salida Me hice inmigrante Busqué suelos verdes Otros colores Me alimentaste En ti mi fuerza Para hacerme inmigrante No me quedo Odio Odio Me quedo Motivo Solo tengo Apuro De ver hacia arriba Para ver las aves Que buscan Destino Destino Y de vez en cuando Se me da Un recuerdo Adiós 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 Fuimos Jesús A vez de otro Adiós 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 Adiós